¡Flipendo! ¡Alojomora! ¡Flipendo! ¡Alojomora! ¡Flipendo! ¡Alojomora! 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 ¡Gracias! ¡Filipendo! 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 ¡Alojomola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flippendo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alojomara! ¡Alojomara! ¡Incendio! 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 ¡Alojomara! ¡A la jugada! ¡Flipendo! ¡Incendio! 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 ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡A la jugada! ¡Flipendo! 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 ¡A la jomada! ¡Flippendo! 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 ¡Slippendo! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Flipendo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estupendo trabajo, Harry! ¡Has recogido todas las semillas de fuego que necesito! ¡Toma este cromo de magos de mi colección! ¡Entra, Harry! ¡Límpiate los zapatos! ¡Venga! ¡Ponlas al fuego, Harry! ¡Lo has conseguido, Harry! ¡Está saliendo! ¿A qué es, Encantador? ¡Lo llamaré Norberto! ¡Es un Ridgeback noruego, ¿sabes? ¡Sal, mi chiquitín! ¡Gracias, Harry! ¡Toma esta flauta! ¡La podrás usar para dormir a algunas criaturas! ¡Ahora será mejor que te prepares para jugar al Quidditch! ¡Es un juego emocionante! ¡Slicering es un buen equipo! ¡Pero tú a por ellos, ¿eh? ¡Creo que será mejor perder pronto su primera comida a Norberto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!